Eran las 9 horas y bajo la luz de un radiante sol, los comerciantes del Mercado Eloy Alfaro junto al alcalde del Cantón Tulcán, Ingeniero Julio César Robles, iniciaron la procesión hacia el Quillacinga que marcó el inicio oficial del hasta pronto Mercado Sepia. Dentro de 5 meses, los mercantes retornarán a su espacio totalmente remodelado. Nos sentimos muy orgullosos y le agradecemos al señor alcalde por preocuparse de nuestro mercado. En grupos que colmaban el ancho de la vía y con rostros alegres en su mayoría, se dirigieron a paso firme hacia su destino. El sacrificio que estamos haciendo es para el bienestar de nosotros los vendedores y también para nuestros clientes quienes disfrutarán de una buena atención, dijo Blanca Vallejo. Para que nos vengan a comprar y que nos acompañen en nuestro mercado. De acuerdo a Gonzalo Córdoba, son más de 40 años que han laborado dentro de las paredes del Mercado Eloy Alfaro. Durante este tiempo, ninguna autoridad se preocupó por mejorar estas instalaciones. Esto le motivó para dejar por un tiempo su lugar de trabajo, al que retornará en poco tiempo. Después de atravesar parte de la avenida Coral, la procesión arribó a los exteriores de la plaza central, en donde sus residentes, como muestra de agradecimiento, aplaudieron al alcalde Robles por la obra culminada. En seguida, la marcha abordó la sucre hasta aproximarse a la avenida de la cultura, por donde la delegación alcanzó su objetivo y se introdujo en el Mercado Quillacinga, en donde las autoridades del Mercado Cepia agradecieron al Burgomaestre por este nuevo espacio para desarrollar su trabajo. Si nos encontramos más optimistas, no estamos de caídas de que no vamos a vender. Estamos convencidos de que las compañeras y nuestros clientes nos van a visitar, que la ciudadanía regrese aquí con más fuerza que en el Mercado General Eloy Alfaro. Agradezco al señor alcalde por habernos traído aquí a nuestro mercado lugar de trabajo. Hoy estamos iniciando otro objetivo que Tulcán necesitaba, afirmó el alcalde. A este proyecto se suman la consolidación de la primera y segunda etapa del Mercado San Miguel y la construcción del primer mercado en la parroquia El Carmelo. No se olviden la importancia que tiene este proyecto, uno de los mercados emblemáticos, que tiene ya un poquito más de 40 años dando servicio a la ciudadanía y que hoy debe quedar como una joya para los compañeros comerciantes y para todos los ciudadanos. Al final, el primer personero municipal entregó las llaves del mercado a sus residentes temporales.